Está en línea Pablo Celaya Blanco, responsable de los centros de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El tema son los comités barriales de emergencia. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por sumarme. Bien, cuéntenos un poquito. Ustedes han hecho un registro, digamos, de lo que sería casi seguramente para la mayor parte de los marplatenses el área menos visible en nuestra comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos trabajando junto a diferentes instituciones de la ciudad, diferentes organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, en este formato de trabajo que se han creado, que son los comités barriales de emergencia. Hoy hay 31 comités funcionando en diferentes barrios de nuestra ciudad. Y lo que hemos hecho desde la Universidad Nacional es entendiendo que esta es una propuesta más que válida para el momento que estamos viviendo, para poder afrontar esta situación de la pandemia, pero también otras situaciones que genera la pandemia, vinculadas a cuestiones alimentarias, de violencia de género, de violencia institucional, ver las formas de poder acompañar estos nuevos dispositivos. La universidad cuenta con centros barriales, centros de extensión universitarios, que obviamente están participando en esos comités barriales, pero además de las diferentes unidades académicas que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, se han ido generando diferentes proyectos, diferentes dispositivos para poder acompañar, desde acompañamiento psicológico a referentes de comedores y merenderos, desde la Facultad de Salud han trabajado en dispositivos para la violencia de género y de violencia institucional, diferentes dispositivos que vamos pensando en base a la demanda que van teniendo estos comités barriales de emergencia. El Polo Obrero movilizó el otro día haciendo una dura crítica al tema de la distribución de alimentos. ¿Ustedes qué observan en este sentido? Nosotros participamos de la distribución de alimentos en sí, más allá de alguna donación que hace la Fundación de la Universidad con un fondo solidario que ha hecho. Lo que sí vemos nosotros es alguna de las donaciones que se ponen sobre la mesa en el Comité Social Municipal que se ha convocado, y eso la verdad que por lo menos lo que nosotros vemos es que a los diferentes comités barriales que están participando de esa mesa llega. Obviamente la situación es bastante angustiante y siempre da la sensación de que nada alcanza, ¿no? Tenemos, según tienen relevado los propios comités barriales, un aumento permanente de la demanda de la cantidad de gente que va a comer a los comedores, de la gente que por ahí nunca había ido a un comedor barrial, que nunca había necesitado de eso, pero que ante la situación decide ir por un plato de comida a un comedor o a un merendero. Entonces obviamente la situación que se genera es que nada de lo que se va generando alcanza. Sin duda se requiere de un mayor esfuerzo de todos los estamentos del Estado para que a nadie en la ciudad de Mar del Plata le falte un plato de comida. Entendemos realmente que es una situación que venía de antes, de la pandemia incluso, cuando el plato ya estaba desde el año pasado en emergencia alimentaria, y lo que obviamente ha hecho la pandemia ante muchos marplatenses y ciudadanenses que no pueden salir a trabajar, que no pueden tener su ingreso diario, es que esta demanda se vea exponencialmente aumentada. Bueno, acá tenemos una enorme cantidad de sectores, de gente que toda la vida no ha estado en la seguridad de un presupuesto establecido, sino que tiene el temperamento de salir a ganarse el dinero, ¿no? Transportistas escolares, taxistas, peluquero, manicura, masajista. Chacarines, jardineros. Claro, claro. Bueno, los jardineros volvieron a trabajar, no sé en qué nivel estarán, pero ya hace más de dos semanas que se les habilitó para volver a trabajar. Sí, lo que tiene que ver es que se corta la cadena por ahí de trabajo, igual que no tiene para contratar un jardinero, no tiene para contratar un quede pinte, digamos. Obviamente la situación de Mar del Plata al estar con un gran parate económico, lo que entendemos poquito a poco va a ir desencadenándose, es que hay muchos sectores de la ciudad, y sobre todo los sectores más informales, digamos los que no tienen un trabajo en relación de dependencia, son los que más perjudicados obviamente se vieron. Sí, sí. Bueno, hay algunas medidas que han llegado para esos sectores. Es muy difícil pensar quién va a salir idemne de esta situación. Totalmente, totalmente. Bueno, desde ya muchas gracias, buena jornada, muy amable. No, por favor, ustedes que tengan muy bien. Bueno, Pablo, se las haya blanco, estamos hablando de esto, de qué es lo que pasa, ¿no?